Vamos a ver, tenemos la distribución de los hijos que tiene cada familia de mi bloque 0, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1 Y nos piden, calcula la mediana, calcula el primer cuartil, calcula el tercer cuartil y dibuja el diagrama de caja y bigotes En una distribución discreta, Raquel, ¿eres discreta? En una que no tiene intervalos como esta, lo que hay que hacer es poner todos los números en orden ¿Vale? Del más pequeño al más grande Yo voy a hacer la tabla, pero es que no me hace falta la tabla, pero la voy a hacer Ahora veréis para qué Vamos a ver, 0 0, 1, 2, 3 y 4 0 hay Un 0, un 1, un 0, un 1, un 3 Un 2, un 1, un 4, un 2, un 2, un 1, un 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1 Hay 4 familias que no tienen niños 8 que tienen 1 5 que tienen 2 2 que tienen 3 y 1 que tiene 4 Entonces, para poner los números en orden, esto me vale 4 ceros 1, 2, 3 y 4 8 unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 5, 2 1, 2, 3, 4 y 5 2, 3 1 y 2 Y un 4 Ahí tengo los 20 números ordenados La mediana Es el número que divide a la distribución en dos partes iguales ¿Vale? Entonces, ¿qué número parte esto en dos partes iguales? Como hay 20 números La mediana es el que está en la posición n partido 2 n es 20 Sería la posición 10 Esto es la posición, no el número ¿Vale? Entonces, cuento Porque sé contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Como es par el número, es el que está aquí en medio Pero como hay en medio y no hay ninguno Hago la media de los dos que están alrededor Sería 1 más 1 partido 2 Que es 1 Entonces, la mediana es 1 Víctor, ¿tú estás aquí o estás ligando con Lucas? No, digo Vale, pero bueno A lo mejor lo eres y no lo sabes Bueno Nunca digas de este agua no beberé Esa es la mediana ¿Qué es el cuartil primero? El cuartil primero es el que divide la distribución A un cuarto del principio La posición sería Del primer cuartil N partido 4 N es 20 20 entre 4 Es 5 Posición 5 1, 2, 3, 4, 5 Me divide por aquí en dos partes iguales Hago lo mismo que en la mediana Sumo Y divido entre 2 Y me da 1 El primer cuartil También es 1 ¿Vale? Ahora El tercer cuartil es el que divide La distribución a 3 cuartos Y tendría que hacer 3 cuartos de N Que es 3 cuartos de 20 Que es 15 Posición 15 Mediana Primer cuartil 11, 12, 13, 14, 15 Hago la media de esos dos Y me da 2 Así que el tercer cuartil Es 2 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Se puede hacer el diagrama de caja y bigotes? ¿Lo habéis hecho o no? Diagrama de caja y bigotes Lo voy a hacer Si os suena bien Y si no pues nada Se pone una rayita Y se pone del más chico al más grande Del 0 Al 4 Se señala La mediana La mediana es 1 0 1 2 3 Me he pasado Y 4 Se señala la mediana Y luego se señala el primer cuartil Que en este caso coincide con la mediana Y el tercer cuartil Y se hace una caja en todos ellos Y luego se hace una línea chiquetita Hasta llegar al máximo y al mínimo valor ¿Qué indica esto? Que la mayoría de las personas tienen entre 1 y 2 hijos ¿Lo veis o no? Está desplazada y hacia la izquierda ¿Mmm? Fasi-fasi No ponga a sacar Más fácil no puede ser Y sacar la mediana y los cuartiles Más fácil no puede ser Sí Pero ¿Sabes cómo lo he sacado? Lo he dividido en dos partes Y hago cada parte en dos partes Y me da Los cuartiles Más fácil no puede ser